¡Ven allá! Hace tiempo que me faltan tus caricias Hace tiempo que me faltan tus calores No puedo olvidarte, no Siempre te recordaré Vuelve palomita, vuelve A tu vida quieres añadir Yo te lleno tu corazón cerca del mío Hace tiempo que me faltan tus calores No puedo olvidarte, no Siempre te recordaré Vuelve palomita, vuelve A tu vida quieres añadir Y alzame vivir la montaña Vuelve palomita, vuelve por el favor Alzame vivir la montaña Vuelve por el favor Alzame vivir la montaña Vuelve palomita, vuelve por el favor Alzame vivir la montaña Vuelve palomita, vuelve por el favor No puedo olvidarte, no Siempre te recordaré Vuelve palomita, vuelve A tu vida quieres añadir Vuelve palomita, vuelve a tu vida Y a tu vida quieres añadir Y alzame vivir la montañaori, la montaña Vuelve pa el gran niño No puedo olvidarte, no Siempre te recordaré Vuelve palomita, vuelve A tu vida quieres añadir Y a tu vida quieres añadir Quiero ver tu corazón cerca del mío Hace tiempo que me faltan tus calores No puedo olvidarte, no, siempre te recordaré Vuelve, palomita, vuelve, aunque te la quiere y te llame Y esa es mi bebida, nunca me apagate, vale, palomita, por favor Y esa es mi bebida, nunca me apagate, vale, palomita, vuelve, por favor Y esa es mi bebida, nunca me apagate, vale, palomita, vuelve, por favor No puedo olvidarte, no, sin venir, recordaré Vuelve, mano, viva, vuelve, hasta un día que me intercambiaré Primicia, Primicia Has dejado creer que en tu vida flotó en herida en tu corazón Esos ojos gritan, me dicen todo, me dan la razón Olvide el pasado, el viento de nuevo, el suelo de tu amor Que tu vida ya te llena de venas, te estoy riendo, recordaré Que yo no soy un santo, ni tu salvador Solo te prometo la nueva vida, dame tu amor Que yo no soy un santo, ni tu salvador Solo te prometo la nueva vida, dame tu amor Ojitos tristes, no quiero ya no 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 Y la gente sigue llegando, sigue llegando Oye Elizabeth, feliz, feliz ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¿Cómo quieres que te quiera si tú nunca te has querido? Será porque yo te lo he echado a lo de mío ¿Cómo quieres que te quiera si tú nunca te has querido? ¿Cómo quieres que te quiera si tú nunca te has querido? ¿Cómo quieres que te quiera si tú nunca te has querido? ¿Cómo quieres que te quiera si tú nunca te has querido? ¿Cómo quieres que te quiera si tú nunca te has querido? Pues no voy a permitir que te quiera si yo nunca te has querido... Llora, 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 llora con el lágrima, grito, podrido, ¿eh? Lloras, y no sé por qué lloras, te toques el revivimiento, pero amor, amante, ha pegado Ay, rega, es tan tú que me rega, para volver a mi lado, y no daré que te amara Llore, regresarás todo, no me tendrás a tu lado, y no daré que te amara Buscaré un querer, buscaré felicidad Buscaré un querer, buscaré felicidad Buscaré un querer, buscaré felicidad Buscaré felicidad Buscaré felicidad Báilalo, gózalo Ok, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito